¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Acompáñennos en el siguiente corte noticioso y en test cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. Esto es México al Día. Autoridades federales localizaron una fosa clandestina con cinco cadáveres en una zona despoblada de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Gracias a una llamada anónima fueron hallados enterrados a poca profundidad los restos de una mujer y cuatro hombres. Los peritos forenses continuaron en el área en busca de más víctimas sin obtener ningún resultado. Cuatro hombres con antecedentes penales fueron detenidos por presuntamente asaltar las oficinas del periodista Joaquín López Dóriga el pasado 27 de junio. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que los detenidos son sospechosos de sustraer equipo de cómputo, celulares y otros objetos de valor de las tres oficinas ubicadas en un inmueble de la delegación Miguel Hidalgo. Elementos de la Policía Federal detuvieron a David Santiago, alias El Oso, presunto operador del cártel de Sinaloa bajo las órdenes de Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Autoridades confirmaron que El Oso estuvo detenido en 2016, pero consiguió enfrentar su proceso en libertad. En el mundo, al menos 10 personas han muerto y más de 300.000 han sido evacuadas por la presencia de varios incendios al norte de California en Estados Unidos. El gobernador de California, Jerry Brown, declaró estado de emergencia en los condados de Napa, Sonoma y Yuba. Y en los deportes, la selección argentina se juega hoy su pase al Mundial de Rusia 2018 cuando visite a Ecuador en la última fecha de la eliminatoria de la Conmebol. Gracias por habernos acompañado. La invitación parecía pendiente de las noticias a través de México al día. Lo esperamos.